Y aquí llegó al pilar gigante del Atlántico Norte, donde se encontró cara a cara con Dragón de los Mares, el más poderoso de los generales marina. Ya molestaron suficiente a Poseidón. Estoy aquí para poner fin a su pequeña farsa. Soy el Dragón de los Mares. ¿Dragón de los Mares? Yo ya he visto antes a este hombre. No es la primera vez que he sentido este cosmos terrible. Podría ser. ¿Qué pasa? Pareces paralizado por el miedo. Muy bien. Acabaré con tu vida tan deprisa que ni lo notarás. ¡Qué cosmos tan poderoso! ¡Basta de corretear por aquí! ¡A luchar! ¡Triángulo de oro! ¡Ayúdame la nada! ¡Es impresionante! ¡H Cartón de oro! ¡A luchar! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es todo? ¡Impresionante! ¡No eres rival para mí! ¡Triángulo de oro! ¡Impresionante! ¡No eres rival para mí! ¡Impresionante! ¡Te voy a dejar rostizado! ¡Knockout! ¡Ganador! ¡No luches contra la armadura del ave Fénix! ¡Ridículo! ¡No puedes matar al Fénix! ¡Esa técnica! ¡Ese poder! ¿Quién eres en realidad? ¿Quieres ver mi rostro? Muy bien, te lo mostraré como recompensa por llegar tan lejos ¡No sabía! ¡Saga de Géminis! ¡Ja, ja, ja! ¡Saga! No me confundas con el tonto de mi hermano mayor ¿Hermano mayor? ¿Entonces tú eres? ¡Eso es! ¡Soy el hermano gemelo de Saga! ¡Cannon de Géminis! Son ciertamente gemelos Como su signo del Zodíaco Así es Pero Yo no soy como Saga Él era un tonto Desgarrado entre El bien y el mal De su corazón Yo no tengo ningún conflicto como ese En mi corazón Solo habita El mal Pero porque estás al servicio de Poseidón Es un intento de tu parte Por cumplir las ambiciones de tu hermano Yo no voy a responder a eso El Fénix puede alzarse de nuevo Pero A ver ¿Cómo vuelve de una dimensión totalmente distinta? ¿Qué me enviarás a Es la técnica de la otra dimensión? ¡Ja, ja, ja! ¿Eso es lo que crees? No voy a seguir los pasos de mi hermano Te voy a enviar al vacío que hay entre el tiempo y el espacio ¡Triángulo de Oro! Yo protejo una maligna región En el Atlántico Norte Es ahí Donde te enviaré para que vagues Por toda La eternidad Ese Ya no volverá a molestar ¡Saca! Tus torpes esfuerzos Nunca dieron fruto Te demostraré que siempre he tenido la razón Me convertiré en el señor De los cinco continentes Y de los océanos ¡Ja, ja, 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 ja!